Muy buenas amigos de YouTube, en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Os han atacado? Todo lo contrario, fue Barba Negra quien atacó primero El muy imbécil abrió fuego sobre un buque de guerra británico ¿Y eso a santo de qué? Sigue buscando medicinas, pero te digo que se ha vuelto chiflado Lo traeré de vuelta Más loco de lo que estaba Venga, déjalo Bueno, pues vamos a buscar lo que dice el Queen's Age Ahí está A 2300 Vamos a toda vela Capitán, mira aquellos restos, parecen recientes Ya lo veo Espero que Thatch no haya corrido la misma suerte Vamos a rescatar a esta gente Más restos de naufragio, Capitán Si no les rescata a los supervivientes, uno de cinco Maldición Esto se está yendo de las manos Debería ser fácil encontrar unas cuantas cajas de medicina No me refería a eso Si no haces a Jornigol y su absurda disputa Es que no lo ves No veis estoy en aguas Pero ambos actúan de buena voluntad Y hay barcos que están vigilando Tengo que permanecer fuera de su radar De su vista Ese es amarillo Que veis en el círculo inferior a la izquierda ¿Y qué es lo que propones tú? La clave es la riqueza y el poder, no la política Si encontráramos el observatorio Ganaríamos tanto dinero como para comprar toda Inglaterra O al menos Lo bastante como para tratar como siervos a reyes y emperadores Grandes palabras, Capitán Pero navegas para tu tripulación o para ti? Quiero lo mejor para estos hombres, Ame, de verdad Pero algo falla Siento como si estuviera haciendo recados en lugar de vivir mi vida Bueno, la mentalidad de Eduard aún es un poco confusa Vaya hostia, me he pegado Vamos a echar un listo aquí Consigré conseguirla Si voy a llegar a ella Venga, vamos a por esa hoja Eso es Ese fragmento es mío 1,30 es el primero, eh Poco a poco Volvemos al barco Y ahora sí Vamos a por Barba Negra A ver que ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y la que ha liado Soltad la mayor al viento Con los británicos A las garcias, largad velas Trinquete, cuanete Cuanete mayor Y no cantéis, eh No quiero que cantéis Tengo que estar un poco de tensión ahora No creo que canten Vamos a ver dónde está este hombre Tengo que localizarlo en este círculo Pero no doy con él A ver Ahí hay un barco enfrente No se ve muy bien Qué bandera es la que tiene Pero se pone el radar Ese enemigo Vamos a este punto Ahí hay un barco No me lo enseñará como de mí Acércate, corre Alcanzo de Barba Negra Nuevo objetivo Vamos al infierno Si puedo pegar un peta roceza aquí No, ahí tengo que acercarme Si o si Venga Aquí hay que saltar Vamos al agua Isla Mayaguana Está en medio de todo ¿Qué hace ahí? Ah, no Hay tiratas también Venga Vamos a repartir leches Vamos a ir al fin de un mundo Hostia Unza de escudos ¿Dónde está Mone? Hay un barco en el canal Hay un barco en el canal Con el barco en el canal Sí, me ayudó el principio Y bueno No sé Si se me hace No sé No sé No sé Estoy poniendo fino Fino, fino Fino ¡Me lo estoy haciendo! Ya soy tú Ah, no No, no No, no, no No, no, no Ahí está Moneth, está vivo ¿Qué pasa muchachos? A ver, ¿por qué tanto jadeo? Guardan la vida y ahora Bueno, hace todo bien Vale, vamos a llevarlo a roder Y vamos a aparecer el navío de guerra No lo veo, eh Con la niebla no lo veo Si estoy enfrente, pero vamos, ahora sí Uff, 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 uff Mortero me voy a tirar aquí ¡Dios! De mi manera, esto ha sido una pelea épica Pero de las buenas No lo perdáis de vista Vamos a meter esas históricas Buena gorda Mejor no te voy a pegarlo, ¿no? No lo voy a hacer directamente No sé Venga, vale, caña Eso, eso Madre mía, no estoy en el barco El barra negra El daño que hace al otro No sé, fue el mío Que es ahí Tiempo y tiempo Si Vale En el lateral bien No Voy a darle con el espalón Pero no, no puedo No, no, no estoy tirando nada Estoy Estoy gastando munición Lo estoy haciendo Ahora sí Así, las velas, uff Venga, vamos Ya no queda nada Si no atacan ellos ni siquiera No es el círculo Pero no Están como Bueno, ya hemos acabado Ya hace falta más pólvora Pero vamos a buscar rehenes Eso es Vamos a ver A la batalla Mata al capitán Está ahí abajo el capitán Uff, pero esto se está desmontando por completo Esto no va a durar nada Vamos a ver el salto lo hacemos y vamos al agua Lo caemos en el otro lado de él Del barco Del labio Ahí lo sube Sube Eduard Madre, cuánto punto amarillo Qué locura Ahí está Asesinato limpio, eh Rápido y limpio No soy dado a los asesinatos, capitán Y si te hubieras rendido Ahora no estarías desangrado Tío Rampicus, coria pirata Te colgarán y te secarás al sol Como hicieron con los de Boston El rey ha anunciado un perdón Capitán, hemos registrado la bodega El botín es mediocre Sin embargo, la medicina lleva un sello de Charlestown Bueno, ya tenemos la medicina Bueno, ya tenemos la medicina Por mucho que queramos, no podemos reabastecer Nassau sin ir a Charlestown Hay que ir allí a por las medicinas Hola Hemos ganado Me temo que no estoy hecho para soportar las penurias inherentes a las aventuras Nos vemos en Charlestown Dentro de un mes Misión completada Misión completada Recuerdos Abogado del diablo Respeta a los sobrevivientes Y mata a los guardias aturdidos por bombas de humo Vale, pues ya está todo Objetos opcionales incluidos 100% de sincronización En este recuerdo Y continuamos La serie de Charlestown Tería pasado un mes Recortado algo de trayecto Hola, Bonnet Al fin ondeas tu propia bandera Sí, sí, Barba Negra se deshizo de mí Es la hora de probar por mí mismo Eso es magnífico Sí, espero que sea para bien Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos Edward Tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares Mucho más valioso que el oro y el ron Yo agradezco el valor que me has ensuflado este año Gracias Y que los vientos te sean propicios Grande Bonnet Bueno, pues estamos llegando En casa no os quieren Los aman vuestras esposas Familias ¿Puesanos? ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? ¡Rehenes por medicinas! ¡Pero mi única exigencia! He perdido la cabeza este Y... Aún así Seis Días De puro Silencio Así que debo pensar Que sois Los parias de Charlestown Los parias de Charlestown Y sacaría más provecho usando vuestros órganos de carnaza y quemando vuestros huesos Por dios Por dios Mi dilema es Mataros O poneros a mi servicio Es una decisión que me costará tomar Pero no me arrepentiré Hola Edward ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este bullicio Esa es la idea Lo ven, pero de lejos ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo a tierra a negociar con el gobernador Fue hace una semana Y todavía no sabemos nada Yo me encargo Dame un día Ya lo solucionaré Edward ya va a solucionar todo Vamos a seguir la camionera Poco a poco Por si acaso Ah, pero están ganando tiempo Ideando formas para no tener que parar Sí Averigüemos dónde se han congregado y crucemos los dedos Suelta, capitán, la corriente nos empuja hacia una atalaya Vamos Con mucho cuidado Veréis que está súper justo la zona de pasar Uff, está ahí la cañonera Vamos No hay que ir a la izquierda Sí, ya sé, hombre Que hay atalaya Esperemos que no nos vean Estamos muy justitos ¿En qué está pensando el capital? Si la niebla cambia, no podremos mirar Navega a media vela La velocidad no nos sirve aquí ¿Qué hacemos, muchachos? Cuidado con las orillas No podemos pasar sin que nos vean, capitán Y no hay otro modo Siempre hay otro modo ¡Alto! Bueno, pues Si puedo que tendré que bajar Hay una campana ahí Vamos a ello Venga Vamos a por esa campana Ahí vista de águila No hay ninguna Avanzamos Vale, zona restringida Uff, está cargado de enemigos, eh Voy a pasar así Voy a pasar así Si toca la campana Será la misión Ahí da Uy, un fardo de paja ¡Qué bien! Cuando se dé la vuelta a este Este se viene aquí conmigo dentro Otro Aquí Bueno, no se dé la vuelta a tu compañero Bueno, me ha servido este va Genial Y para aquí Otro va adentro Ahí hay otro Y A ver si Voy a estar hablando con alguno No, la campana está aquí Si elimino la campana Elimino El periodo de que Ten la alerta Ya, uy si Vámonos Que bueno Vamos a estar esperando a mis compis Vamos para arriba Eso Me quito la capucha Y seguimos a la cañonera Suelta algo de vena Más vena Toda la que podamos Los veo Por allí Espero que el río No se estreche Este barco se diseño para el mar No para navegar con pantanos Pfff Ostia 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 Que difícil esta misión la verdad Si nos atascamos aquí puede que no salgamos Estoy viendo el mapa y yo creo que aquí no hay salida No se No se Estoy viendo la sensación No se muy bien como entender el El lío con relieve de ese Va como la seda capitán Va como la seda capitán Va como la seda capitán Muercito que guapo los faroles La iluminación El barco Recoge un poco de vena Se escapan capitán Entonces seguiré sin ello Va, hay que seguir a pie ya Regresaré Con las medicinas Si señor Vamos a ello Vamos a seguir Al bote de remos Uff, el loco Trilo Vamos a estar ahí Esperando Que meta un pie Dentro del agua Bueno, tengo que encontrarlo Me quedan 15 segundos Si no tengo vista directa con ellos Me voy a perder la sincronización Si es 7 segundos Ahí está Uff Cuatro, poco Si no es el mismísimo diablo Seguro que ha hecho un pacto con él Menos mal que su barco sigue anclado Y no se ha lanzado de cabeza a por Charlestown Malditos piratas Alguien debería hacer algo Con el tiempo los apresarán A todos y cada uno de ellos Están hablando de barba negra Vamos a avanzar A ver A ver A ver Esto está lleno de enemigos Ya hablaremos del tiempo en otro momento amigo Hoy tengo prisa Vamos a aprovechar Que hay contacto visual Eso, eso es Viste Me ve, me ve Ya te doy tiempo a la campana Que la voy a cortar Saboteo la campana Y continúo siguiendo Al Al bote Uff, un cocodrilo ahí Voy a ir por la parte de arriba Para curar las enfermedades que pululan con sus naves Sí, Files y Escorbuto Sin duda Esos barcos piratas deben de ser inmundos Este era fácil que sería saltar encima y leársela ahí ¿Qué ha sido eso? Ha sido un cocodrilo, ¿verdad? Ha sido un cocodrilo, ¿verdad? Viene directo por nosotros Lo sé Sí, sí Soy un cocodrilo Bueno, hay mucho enemigo, ¿eh? La eliminar a estos dos La eliminar a estos dos El capitán espera No sé qué me llevo Andar con tranquilidad por aquí Uff, esto va a ver el tema Uy, qué justito estoy ahí con los tíos del bote Que al límite de esta partida, ¿verdad? Más enemigos Más enemigos Deja la sila con calma Hola, ¿eres Raider? Pústate prisa Me están esperando Y ya sabes cómo Uff, el cocodrilo Se lo ha merendado Se lo ha llevado Te lo dije Rema Por lo que más quieras Te dije que había algo Te lo dije Se va más rápido Salgamos de aquí Y... Yo creo que estamos ya cerca del final, ¿no? Es muy larga la persecución esta Ahí hay cuatro soldados Aquí tengo que permanecer bien oculto Se lanzó la bomba de humo No tengo bombas de humo Espiar Ahora viene lo del círculo Que tengo que estar para escuchar la conversación Bueno, no viene a nadie Vamos a acercarnos Se ha producido un accidente El soldado Simon El cocodrilo Vuestros accidentes me traen sin cuidado ¿Qué sucede en el puerto, soldado? Habla No hay cambio, señor Aguantan Pero por lo que sabemos Todavía no han matado Ni mutilado A ninguno de los cautivos Quizás sea ahora ¿Rendirnos? No han confiado el destino de la ciudad Y no pienso ceder a las exigencias de un pirata Por fiera que sea su reputación Sí, señor Nadie tocará las mentiras Mientras yo tenga la llave de los suministros Hostia Que la peste Y las calamidades Por que tengo una campana ¿Me han visto? ¿Qué? ¡Pijatas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos! ¡A la mansión! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tengo un objetivo! ¡Oh! ¡Que hay enganchado! ¡Vamos, los cocodrilos! ¡Que me pescan! Bueno, este no se va a escapar Corro más rápido que él Soy más ágil Venga, Eduard Eso es Antes que se cierre el tío Soldado en el MD Se aguanta Después de venir ¡Uf! ¡Uf! ¡Está al límite! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Una carrera limpia Eduard! ¡Wow! ¿Que es esto? ¡Dios! ¿Que era eso? ahí ponéis estas rampitas, pues ya las aproveche, si la verdad, y vamos, uff, barrera defensiva ahí lo tengo, lo tengo, se encierra, se ha encerrado el tío, ah, no sigo, arreglarle, tú no te vas a escapar, ahí está, vuelve, y castiga a estos demonios, barbanegra te ha hecho la mejor oferta que se puede obtener de un pirata, puedes renegar de sus métodos, pero sólo quiere medicina, y ahora la conseguirá, deberías haber negociado, pues sí, ¿no le darás las gracias? deberíamos salir de estas aguas, Thatch, el gobernador, va a traer más soldados, nada, sigue avanzando, tengo asuntos pendientes en el norte, te rindes, ¿no es así? ¿nos dejas? ¿dejas Nassau? mira, chico, mi cuarta década en este mundo se acaba, y si no voy a conseguir una quinta, tranquila y cómodamente, prefiero llamar a la puerta del diablo, antes que ser capitán, un año más, nos volveremos a ver, muchacho, en este mundo, o en el de abajo, bueno lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, like y suscribiros, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.